MÚSICA MÚSICA Básicamente, lo que hacemos nosotros como astrónomos es tratar de entender un poco la historia del universo y saber cómo se ha llegado a formar y cómo se han desarrollado todas las estructuras que vemos hoy. Entonces, les voy a contar un poco qué es lo que pasó y cómo se revolucionó lo que sabemos de la historia del universo cuando aparecieron los primeros telescopios submilimétricos. Gracias a estos telescopios submilimétricos, se detectaron las galaxias submilimétricas, de las cuales les voy a hablar en más detalle. Ahora, lo que sabemos, a grandes rasgos, es que el universo se formó a partir de un Big Bang, que fue una gran explosión que en el fondo creó el espacio y el tiempo y a partir de entonces, esto se ha pensado a expandir. Entonces, ¿qué es lo que se sabía respecto a formación estelar hasta hace aproximadamente 15 años atrás? La tasa de formación estelar, que es básicamente cuántas estrellas se forman por año, si uno empieza a mirar hacia atrás, dice, bueno, tenemos una cierta tasa de formación estelar en el presente, hace una cierta cantidad de años esa tasa era mayor, o sea, la tasa ha ido formando, pero si uno mira mucho más atrás en el universo, esa tasa de formación estelar había disminuido. Ahora, hasta ese tiempo lo que se usaba para estudiar y para llegar a estas conclusiones, eran telescopios ópticos e infrarrojos. Y con eso, básicamente lo que se hacía era mirar las galaxias, medir con estos telescopios cuál era su tasa de formación estelar, hacer esto a través del tiempo y sacar estas conclusiones. Ahora, a partir de 1997 aproximadamente, surgió una nueva categoría de telescopios, son los telescopios submilimétricos. Estos telescopios permiten observar el espacio a longitudes de onda ya no ópticas ni infrarrojas, sino que a longitudes de onda más largas. Entonces aparecieron varios telescopios que innovaron en esta técnica y el principal, como el más simbólico, fue el James Maxwell Flerk Telescope, que está en Hawái, que fue como el que partió con esta área y que tuvo los descubrimientos más significativos. Y en Chile también, a partir de estos avances, también se implementó un telescopio submilimétrico, que es el telescopio APEX, que está en el lleno de Chagnantor, en San Pedro Atacama. Entonces, básicamente, se dieron cuenta de que existían galaxias o estructuras que hasta antes no se conocían, porque en óptico y en infrarrojo no se detectaban. Detrás de estas agrupaciones de galaxias, detrás de ellas se detectaron también muchas de estas galaxias submilimétricas, que se llamaron, de paso, submilimétricas por el hecho de que se descubrieron andas submilimétricas. Y lo más llamativo que se descubrió es que estas galaxias eran tremendamente vacías y que tenían una tremenda tasa de deformación estelar. Además, se logró medir, en ciertos casos, también con tremendo esfuerzo, su distancia. Y se descubrió que estas galaxias están muy lejanas a nosotros. Entonces, eso cambió un poco la visión que se tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque si estas galaxias están muy lejanas a nosotros, quiere decir que, en el fondo, estamos viendo muy atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque, en el fondo, una galaxia muy lejana, la luz que yo veo salió de ese lugar hace muchos, muchos miles de años de luz. La teoría es que se transformaron en las galaxias más grandes y más masivas que se conocen ahora, que son las galaxias elípticas que están ubicadas al centro de los cúmulos de galaxias. Uno de los principales problemas que se encuentra al estudiar estas galaxias es que los telescopios submilimétricos que son los que se detectan tienen muy mala resolución espacial. O sea, yo puedo detectar la galaxia, pero no sé mucho acerca de su detalle y tampoco sé exactamente dónde está ubicada. Con los recursos que hay hoy, para poder estudiar estas galaxias en detalle se requiere seguir un proceso muy largo que requiere utilizar consecutivamente varios tipos de instrumentos, varios telescopios. El primer paso, como les decía, detectar las galaxias. Esta es una imagen del telescopio Apex, que les contaba que está en Translantor, que observa longitudes de onda submilimétricas. Y lo que hicimos, bueno, observamos un cúmulo y efectivamente ahí vemos que detectamos varias galaxias. Es que en verdad la galaxia no es una galaxia, sino que son dos galaxias que están interactuando. Y eso tiene mucha relación con lo que se crea acerca de cómo se formaron estas galaxias. Dado que son galaxias tan masivas, lo que se cree, por una de las teorías acerca de su formación, es que se formaron mediante lo que se llaman mergers o uniones de otras galaxias más pequeñas que se fueron coalesciendo hasta formar una estructura mucho más masiva. Si encontramos que las galaxias son muy, muy, muy masivas, entonces en ese caso ya no sería tan probable que se hayan formado mediante estos mergers que les contaba, sino que cobraría más validez otro modelo que dice que simplemente fueron zonas de acumulación de materia que fueron acretando más y más masa a lo largo del tiempo. Ahora, futuro va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Acá entra el telescopio ALMA, que es el que se está construyendo actualmente, ya está en operación en una primera etapa, en Transgrantor, en el norte de Chile. Y básicamente consiste en un arreglo de 54 antenas que trabajan en forma coordinada y que permiten, en el fondo, trabajan en ondas submilimétricas y milimétricas y hacen el efecto de un telescopio submilimétrico, pero con la resolución igual o incluso mucho mejor que las de los mejores telescopios ópticos que hay hoy. Las dos de arriba son imágenes simuladas de ALMA, las dos de abajo son imágenes simuladas del telescopio Hubble, o sea, básicamente cómo se ve el cielo con esos dos tipos de telescopios. La columna de la izquierda muestra como la visión de galaxias cercanas y la columna de la derecha es la visión que tendría las galaxias más distantes dentro de las cuales caen las galaxias submilimétricas. Con ALMA esto va a ser rápido, vamos a detectar muchas galaxias, de una sola vez, no vamos a tener que ir buscando una por una y haciendo un trabajo largo, sino que se van a detectar muchas de una sola vez, se van a ver de inmediato con alta resolución, por lo tanto uno se salta varios pasos de observación y además con una enorme sensibilidad. Y todo esto en poco tiempo de observación. El futuro es promisorio y esperamos que en poco tiempo más vamos a poder tener más información acerca de esta cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!